7 de marzo 3 de marzo 3 de marzo 5 de marzo 5 de marzo 5 de marzo 5 de marzo este mini es de brasil vale, ah si va todo el poder porque creo que si es el precio de la de Me voy a comprarle el Perú, pero... Pero... Seguimos con la grasa. Fíjate, estamos en esta bachilesa. El Pirú. Pero viene el ensayo de ayer, ¿no? ¿Quió ayer? Sí, ayer. ¿Quió ayer? No, yo. ¿Quió bien, creo? No. Como que sí, sí medio secó las relaciones. Ya me hacía falta tocar con ustedes, chavalis. O sea, el Max me dijo que ese día, o sea, ya ves que salió en la noche. El diante regresó a su casa a las cinco de la mañana. Durmió una hora y media. ¿Una hora y media? ¿Y por qué se despertó temprano? ¿Te mueve? No, pero creo que... O sea, llevó a su casa a las cinco de la mañana, pero volvió. Más tarde. No. ¿Qué pasa? ¿Va a dar algo al chucha? hija. Herpes Creo que yo nunca en mi vida me he dormido a las 5 de la mañana Jajaja Dios mío Si, ya sé que tú Estamos a gusto dormirte a las 9 de la noche A las 5 de la mañana Está mejor dormirte temprano que dormirte tarde Ya sé Se siente bien chafada dormirte ya que sale el sol Mi 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 No, 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 no.ش No, no, no... No, no... No, no. No, no, no... ... ¿A dónde van? Yo tengo que ir primero Este bien ¡Qué haces aquí, no! ¡Qué haces aquí! ¡¿Qué haces aquí?! ¿Te lo pusiste o no? ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No te cuentes! ¡Ya estás! ¡No te cuentes! ¡Y después! ¡Pues! ¡Ay, qué bueno! ¡Jajaja! 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 ¡Que no salgan las voces! ¡Que no salgan las voces! ¡Ah, ok! Eh, es que no... ¿El las voces? ¿Si van a salir las voces? ¿O no sé si no van a salir? ¡Ah, ok! ¡Jajaja! 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 ¡Que ande! ¡Que ande! ¡Que ande! ¡Que ande! ¡Que ande! ¡Que ande! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡Me mató el hacker o a tu! ¡Jajaja! 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 ¡Si nos sal... bueno, no es que si nos salimos no nos va a dejar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me hizo... me hizo que esto era el Vulcan! ¿De qué? ¿Te dijo? Me dijo que... que está dispuesta a matarse un montón de veces para que ganemos, pero no creo que ganemos. ¿Qué? Ah, es que acabo de matar. Ah, es que acabo de matar. ¡Aaah! ¡Ese vato! ¡Jajaja! 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 Me llevó la chucha, vato! Vato, pero no vas a poder grabar 15 minutos. No, 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 está bien, está bien. O sea, nomás era... Un clic de... Cuatro segundos para que se acerquece. Ah, ok. Uy, ese también está... Está inrápido, ¿no? ¡Rakubi! ¡Tú, держa! ¡Fight! ¡Fight alive! ¡YUSHAAAA! ¡Tú sabes, nos tenemos que esperar. z 10 minutos y ya ¿Cuántos tenemos que esperar? A los 10 minutos nos podemos ver Ay, puse que nos teníamos que rendir antes de 10 minutos No, ya lo controlé Es peor tú Ah, pues está bien Voy a grabar toda la partida Entonces, voto Podríamos intentar ganar, pero no La esta no sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Esa va a menos rápido Si O lo usé a menos No sé qué Pero igual No sé qué Estoy impreso de lente Es divino La primera vez en todos los 7 años que llevo jugando que me tocan un minuto. Jaja, neta. Jaja, ahí viene, ahí viene. Jajaja. Jajaja. Y el otro gato de desequipo está en la zona. El desequipo? Si, el otro. ¿Por qué? Ya va? El otro. Serio. ¿Sabes que va a tomar? Hay que encargar la base, no. Que no, que no está ni jugar. Si, el otro. ¿Tienes que caer? ¡Dale una! ¡No! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Ah, me agarró! ¡No te puedo llevar! ¡No te puedo llevar a tu porro! ¡No me regresas! Si te mando para allá, te regresas. Yo tengo aquí. Aquí puedo... ...como ideal. ¡No! 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 ¿Ya grabaste algo que se vio... ...que se haya visto que están así... ...correndo entre pies? ¡Sí! ¡Puedo, puedo! Voy a grabar toda la partida de esto! ¡No! ¡Sí! ...y en cada cima de sus aguas... ¡Tu field de tu torera debajo ha sido destruida! ¡Pon soy어� Zuflot! ¿Qué tal? ¿Estás haciendo esto? ...que tal vez broma... ¡Vambarrás le prepara! ¡Vamparran! Vai... Sizing de... Assim... ...y si, obviamente... No, no. Esto es peor, ¿no? como y 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